Cerquita de tu piel, siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé, yeah Baby, quédate conmigo, solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, clase no falto Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca está, baby, cuando te asustes la nalga Y yo te voy, let's go La 30 debajo de la camisa Si en el Lamborghini andamos 100, aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro, pero no lo garantizo Activo con la matrícula Esto es real, aunque parece película Cuidado con las fotos, que después nos vinculan Y pasa el pili, baby, que después nos circulan La botella prendida, tu bien genia Te quiero en uva cada vez que te veo vestida Yo quiero ser tu el día Que bien te cuida, la vi monta en el canal me la corría Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, clase no falto Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca está, baby, cuando te asustes la nalga Y yo te voy, let's go No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinarla hasta abajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va tocando Así que, baby, así cálate Estaba quemando la troca de ti, ma' cola Gané la dicha, un por Europa, te di como es Tú me explotas la nota, eres que no estás Regálame otro, bella te Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería, como este tu el día Con la luz apagada, con la luz prendida Te imagino todo el día Tú el que andóme encima Sus comentarios llenos de fuego y ya te encendía Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca está, baby Baby, cuando te asustes la nalga Que ella te va a bailar Sabes cómo se come Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo, tiny Dímelo, tiny Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, baby Yeah Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca está, baby Baby, cuando te asustes la nalga Que ella te va a bailar La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene segura Pero no lo garantizo Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con las fotos Que después nos vinculan Y pasa el pili, baby Que después nos circulan Las botellas prendidas Tú bien en día Te quieres nula Cada vez que te veo vestida Yo quiero ser tu el día Que bien te cuidaba La vi monta en el canal Me la corría Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca está Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a bailar No te lo voy a negar Como un gineco a la guayabajo Te quiero examinar La está bajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va tocando Así que baby, así cálate Estaba quemando La troca de Timacolet Que no es la dicha Un por Europa Te di como es Tú me explotas Las notas Eres tenetar Regálame otro bella té Hace tiempo que no te veo Déjame lleno, te modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Como este tú el día Con la luz apagó, con la luz prendía Te imagino tú el día Tú el que no me encima Sus comentarios llenos de fuego y ya te encendía Y eso es como se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estare Baby, cuando te asote la nalga Que yo te bailé Eso es como se come Contigo estoy puesto Pa' todas las misiones Dime lo tiny Dime lo tiny Yeah Yeah Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Yeah Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti Tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso Cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estare Baby, cuando te asote la nalga Que yo te bailé La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya la desliza Ese culo tiene seguro Pero no lo garantizo Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con las fotos Que después nos vinculan Y pasa el pili, baby Que después nos circulan La botella prendida Tú bien genia Te quiero en uva Cada vez que te veo vestida Yo quiero estar tú el día Que bien te cuidaba La vi montada en el canal Me la corría Y eso Cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estare Baby, cuando te asote la nalga Que yo te bailé No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinar La está bajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Así que baby, así que la te Estaba quemando En la troca de Timacolay Gané la dicha Un por Europa Te discomoé Tú me explotas La nota Eres tenetar Pa' donde cae Regálame otro Bellate Hace tiempo Que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Como este tuer día Con la luz apagó Con la luz prendía Te imagino tuer día Tuerquiándome encima Su comentario lleno de fuego Y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estable Baby, cuando te asustes La nalga Que ya te vale Sabe cómo se come Contigo estoy puesto Que son las misiones Dímelo, tiny Dímelo, tiny Yeah Yeah Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Yeah Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estable Baby, cuando te asustes La nalga Que ya te vale La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini Estamos cien aunque no haya prisa Mi llamada ya la desliza Ese culo tiene segura Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con la foto Que después nos vinculan Y pasa el pili, baby Que después nos circulan La botella prendía Tú bien genia Te quieres nubia Cada vez que te veo vestida Yo quiero ser tu el día Que bien te cuidaba La vi monta en el canal Más la corrió Y eso cómo se come Si tú me enseñas Que hace no falta Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estable Baby, cuando te asustes La nalga Que ya te vale No te lo voy a negar Tú como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinarla Hasta abajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va tocando Así que baby, así cálate Estaba quemando La troca de ti, ma' cola Gané la lichón por Europa Te di como es Tú me explotas la nota Ver este en el estar Pa' donde cae Regálame otro bello Hace tiempo que no te veo Déjame lleno Te modelo y picheo Siempre que bebo Te maquineo Y qué rico sería Como este tu al día Con la luz apagada Con la luz prendida Te imagino tu al día Fue el que no me encima Su comentario lleno de fuego Y ya te encendía Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas Que hace no falta Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estale Baby, cuando te asustes La nalga Que ya te vale Ya dale No sé cómo se come Contigo estoy puesto Pa' todas las misiones Dímelo, tiny Dímelo, tiny Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Yeah Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas Que hace no falta Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estale Baby, cuando te asustes la nalga Que ya te vale La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, estamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro Pero no lo garantizo Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con las fotos Que después nos vinculan Y pasa el pili, baby Que después nos circulan La botella prendida Tú bien genia Te quiero en uva Cada vez que te veo vestida Yo quiero estar tú el día Que bien te cuida La vi monta en el canal Me la corría Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas Que hace no falta Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estale Baby, cuando te asustes la nalga Que ya te vale No te lo voy a negar Como un gineco a la guayabajo Te quiero examinarla Hasta bajo el pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va tocando Así que baby, así cálate Estaba quemando la troca de ti Más cola Gané la linchón por Europa Te di como es Tú me explotas la nota Ver este netaje Pago en la caja Regálame otro bella te Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Ay, chica Entonces teame un espacio No tome un poquito Siempre que me No tome un poquito Her thighs are in my space Another love song Oh wow, he so cliche Don't rap about the bullshit No hoes get free No tome un poquito I love that girl so much Without my body feeling empty Not another soul on earth that could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stock on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to empires Irr, 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 immortality just fires Tell me why you don't do the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm tired of me, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home every day to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations hunting me My life's a idol, baby come and honor me My friends, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see her face I see no movement, hear no sound Head on her dress, she spoiled her gown Tell me why you don't do the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate Don't follow me, her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry I'm sorry Get out of my life Con la luz apagada, con la luz prendida Te imagino todo el día Terciéndome encima Sus comentarios llenos de fuego y ya te encendía Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacernos faltos Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te baile Sabes cómo se come Contigo estoy puesto a pasar las misiones Dímelo, tiny Dímelo, tiny Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, baby Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas que hacer no falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te baile La treinta debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos cien Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro, pero no lo garantizo Activo con la matrícula Esto es real, aunque parece película Cuidado con las fotos Que después nos vinculan Y pasa el pili, baby Que después nos circulan La botella prendida Tu bien genia Te quieres nula Cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu elía De bien descuidada La vi montada en el canal Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a bailar No te lo voy a negar Como un gineco a la guayabajo Te quiero examinarla hasta abajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va tocando Así que baby, sí cálate Estaba quemando la troca de Timacolay Que no es la dicha Un por Europa, te di como es Tú me explotas la nota Eres que no está Regálame otro bella ¡Gracias! 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 Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Como este todo el día Con la luz apagado, con la luz prendida Te imagino todo el día Tú el que andó me encima Sus comentarios llenos de fuego y ya te encendió Y eso cómo se come Si tú me enseñas que hacernos falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca estén Baby, cuando estás soltas en la nalga Que yo te bailé Sabes cómo se come Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo, Tiny Dímelo, Tiny Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Yeah Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas que hacernos falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca estén Baby, cuando estás soltas en la nalga Que yo te bailé La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, estamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro Pero no lo garantizo Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con las fotos Que después nos vinculan Y pasa el pili, baby Que después nos circulan Las botellas prendidas Tú bien hendidas Te quieres nubes Cada vez que te veo vestida Yo quiero esa tuya Que bien te cuida La vi montada en el canal Me la corría Y eso cómo se come Si tú me enseñas que hacernos falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estén Baby, cuando estás soltas en la nalga Que yo te voy a bailar No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinarla Hasta bajo el pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Así que baby, así que la te estaba quemando I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Hey, 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 hey I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in And you know what you want to me You know what you want to me I could be what you need I could be what you need I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you I could be alone with you Hey, 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 hey I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you want to me You know what you want to me Yeah Eh, 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 eh Eh, 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 eh Déjame lleno te modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería, como este tu el día Con la luz apagó, con la luz prendía Te imagino tú el día, tu el que no me encima Su comentario lleno de fuego y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas que hacernos falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asote la nalga Que yo te baile Solo cómo se come Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo tiny Dímelo tiny Dímelo tiny Yeah Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Yeah Baby We got that Come